Otra vez cantaré a la puerta de tu corazón y en sus notas el aire dirá a tu oído el calor de mi pasión. Mis canciones serán como ramo de rosas para ti y la gloria en mi alma cantará si te vuelvo a besar. Guatavita, yo quiero que miremos esta belleza, esta es la represa de Sesquilé, un lugar espectacular y aquí tenemos una montaña hermosa para que la gente que quiera venir. Guatavita es uno de los lugares emblemáticos más hermosos, la antigua Guatavita la inundaron, literalmente allá estaba y el alcalde les inundó la antigua Guatavita y formó la represa, el gran embalse de Tominé, entonces pues esto es Sesquilé, todos estos lugares, por eso también le dicen la represa de Sesquilé, pero el nombre es el embalse de Tominé, es muy hermoso y arriba pues más antes está la antigua laguna de Guatavita que como todos sabemos será uno de los lugares más importantes de peregrinación de nuestros abuelos indígenas, porque allí se entrenaba, allí era donde se coronaba el casi que Guatavita después de nueve meses de entrenamiento en una cueva en la que trabajaba con los diferentes chamanes, con las plantas medicinales, plantas sagradas para convertirse en uno de los mejores. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño videíto y muchas bendiciones y los esperamos en Guatavita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!